Tenemos el balance aquí en nuestra mesa, las entradas suman un total de 136.415 pesos mientras que la salida 100.062, lo que deja un saldo a favor de 36.353 pesos reiteramos, 36.353 pesos lo que da el saldo a favor de lo que fue el beneficio del salón de Mevir 3 nos vamos a ir a la mañana del domingo, otra no se ve muy habitualmente en duros que sean exclusivos para niños o en duros que sean exclusivos para damas en este caso, sino que casi siempre se corren entreverados en esta oportunidad la comisión, con muy buen tino creo yo, organizó diferentes en duros para también darle participación a los chicos y a las damas en exclusiva reiteramos, nos vamos a ir ahora a las imágenes de la mañana del domingo cuando se estuvo desarrollando el enduro para damas ...queña cuesta al soy pirata, un caballo asomado, un caballo asomado en pruebas cortas que tiene mucho, que tiene mucho andamiaje, pero que está haciendo su debut en lo que es la ruta y allí Micaela la rusa trata de bajarle la revolución al soy pirata que cortó cuánto, cortó 50 metros, soy caballo de Nujambio Cecilia Gutiérrez loitado por la derecha, quien más aparece, allí está Tamara Fontana la figura inconfundible, por la amazona de los Nicoballes, allí está el vallo, allí está el vallo el vallo sociedad mi activa viene el número 2, el coloradoso Romanzo número 2 atento el caballo de la casa, no me miárbelo como corre ese caballo, parece que estuviera rematando una carrera de 300 metros ahí está el pirata, puestito, puestito, cuidado con la caravana que viene un camión de frente cuidado con la caravana que viene un camión de frente trepa, 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 trepa la cuesta al soy pirata con los pisores de alcina creciendo en un pandoneo estamos cincándonos, armeinos la botija Noemi Arbelo lo dejan andar por la derecha del extremo de la ruta 7 nos aproximamos al punto terminal de esta segunda estapa sobre 20 kilómetros y de aquí el más quien sabe lo que irá a pasar puede jugar diferencias muy importantes sabemos que hay gente experiente detrás de lo que es este zorro manzo Julio Luján que así trabaja con su equipo de acompañante se lo dejan andar por la derecha, lo instalaron en la punta del mar fiesta patria ese domingo que lluvioso amaneció y en aquellas manos sabias esta polca trajo el sol no volaban ni las moscas, el silencio era patrón se amacaba el musiquero, encorvaba el acordeón deja el alma el beco silba tratando la variación justifica la finita porque así la bautizó que toque sobre los hombros que toque sobre los hombros que se suba en un cajón que trasiegue unos vinitos y estropicia la ocasión no es deshonra si la vida darle buena se olvidó con su música empareja la alegría y el dolor deja el alma el beco silba tratando la variación justifica la finita porque así la bautizó por el norte la finita pagos de Tacuarempó una música entre tantas de ese almacigo de amor elaborado con esmero, memoriosa inspiración con un músico ignorado o un anónimo cantor deja el alma el beco silba el beco al izquierdo para Tamara Fontana con el vallo con el número 4 el vallo viene ahí también para hacer a unos 200 metros del punto terminal ahí viene trabajando el ateneo el beco ché ah allá está marrita al final de la tercera etapa sinceramente recién ahí estará largando que quedaron para atrás verdad sin duda que se desparramó y prácticamente 9000 hizo la segunda y la tercera etapa de forma constante y solitaria, sin duda que por ahí que el profesor Romanzo se lo va a explicar lo que es el orden de llegado, sin ningún problema porque mantenía, incluso se aumentaba la diferencia horaria con el que estaba en la segunda, está en la segunda posición, se subió a la izquierda con el martín se le doy el costado pero claro, eso, como decíamos, las organizaciones juegan un rol importante pero tendría que ser muy desmarratada el tema de la organización de la choqueta de que son los más, para que son los más, para que son los más, para que son los más nos aproximamos al punto, terminada y está la Amazonas Noemí Arbelo, festeja la parcería, van a quedar con los que los 50 kilómetros de trote largo la garabía de la calle, la gente que aplaude, atento, va a arribar el Zorro Romanzo el caballo de Julio Luján está en el punto terminal Machi Ordoñe, planta urbana, punto termina, atento los kilómetros Acaba de arribar, atento el Zorro Romanzo Celedoño, el caballo de Pablo Luján, vio Cecilia Gutiérrez, Campera Roja, estribando con la punta de la bota Sente, mirando lejos, ya prácticamente en el punto Machi Ordoñe, planta urbana, atento, adentro los kilómetros Exactamente la diferencia sonaría, ahí está arribando el número 3, reitero Atento, que va a quedar con los kilómetros, solo los kilómetros, se mantiene un parco, se mantiene un parco Siguiente, Campera Roja, atento, que está ingresando al punto terminal, reiteramos, segundo lugar, atento, no Acaba de aclarar, reiteramos, un parco, se mantiene un parco Cuarto lugar, ahí, 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 bueno, casi, fue una fatalidad Tratando la variación, justifica la finita, porque así la bautizo Vamos mi amigo, con el acordeón, no se me quede bien Con heroicos instrumentos, pues llevió el agua acordeón En escuelas o criollas, en bailanta o bodegón Una vida la finita, vivo sin decírmelo Yo no canto por dinero, solo canto para vos Deja el alma al bescocito, tratando la variación ¡Bien! 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 Y realmente impecable Bueno, muchísimas gracias ¡Contenta, sin duda! Sí, ni que tal vez, la primera vez, bueno, agradecer a Luján por confiar en mí Yo te dije que el zorro manso corría solo La verdad que sí Bueno, ¿para quién va? ¿Para quién va el triunfo? Para toda la barra Y este, en especial obvio para Luján y su señora Bueno, felicitaciones, Noemí Bueno, muchísimas gracias Bueno, la palabra de Noemí El interrominable zorro manso, Julio, felicitaciones Muchas gracias La verdad que muy contento Porque con toda una muchacha ahí, bueno, se le dio el triunfo Sin duda, la primera vez que corría y bueno Sí, la verdad que siempre andaba muy cerca y cerca Y bueno, la vuelta salió Yo le dije ayer a Noemí, Julio, que lo dejara correr solo a zorro manso Y ya, conoce de memoria todo esto Se le venía solo, sí Ya se le venía sujetando el obvio Porque se le venía para la casa Bueno, ¿para quién va este triunfo, Julio? Bueno, para toda la familia ahí Bueno, todos los conocidos que siempre me andan ayudando ahí Una barra bárbara, ¿verdad? Sí, siempre uno, otros siempre están dando la manito ahí Bueno, estoy contento por eso Bueno, felicitaciones, Julio Bueno, muchas gracias Bueno, para damas sobre 50 kilómetros Como veíamos, primer puesto para Noemí Arbelo con zorro manso En segundo lugar, clasificó el tostado Martín Celedonio con Cecilia Gutiérrez En el tercer lugar, el tordillo Mercy Fui con Juliana Ferrizo En la cuarta posición fue para Tamara Fontana con el barroco En el quinto lugar se ubicó Cecilia Artola Y en el sexto lugar fue Lumila González Las clasificaciones finales de lo que fue el Enduro el domingo por la mañana Nos vamos a ir a imagen